Ahora me encuentro con esta iglesia, mira Ese tipo de arquitectura se llama Nuevo Gótico ¿Qué quiere decir Nuevo Gótico? Que las iglesias oficiales en el año 1300 eran estilo gótico Pero ahora, después de 600 años, mira, 1880 Volvieron a querer tener ese estilo Entonces volvieron a construir porque antes no les gustaba el estilo gótico Pero bueno, tuvieron que pasar 600 años ¡Wow! Hace un aire terrible Bueno, todo para que tú veas cómo son estas iglesias acá Pero lamentablemente el aire es terrible Y así con esta entrada, mira qué bonita Mira, vamos a ver por dentro Mira esa construcción que hermosa Mira esas ventanas ¡Wow! Es hermoso Todo con sus velas Porque en esa época, tú sabes, no había luz Entonces todo ha sido con velas ¡Wow! Ya está decorado por Navidad A ver ¡Qué lindo! Recién lo están arreglando Mira esas velotas Y estas piñas Y estas piñas son naturales Mira esas ventanas Son vitrales Imagínate, todo dibujado a mano Muy hermoso Impresionante Y todo esto en madera Tú sabes, en Alemania les ha gustado muchísimo trabajar en madera Bueno, mira eso Y si notas al fondo En esa época usaba muchísimo Lo que es el órgano Entonces yo tengo un playlist de muchas iglesias Donde te muestro el órgano Y fíjate, tremendo Que está acá arriba Mira todos los vitrales Hermoso Bueno Espero que te suscribas Que lo compartas Yo busco siempre los mejores lugares Acá de Hamburgo Para que puedas conocer esas costumbres de esa época ¡Aufídense! 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 ¡Aufídense!